A Juana Gracias, Gramat, Francia. Es Cubeles, Día de Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio de 1857. Carísima hermana en Jesucristo, hacemos la octava de Nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, y está destinada a poner orden en todas mis cosas, como si fueran los últimos días de mi vida. Vamos a tus cosas. Espero carta tuya para ocuparme de tu exterior y, entre tanto, vamos a la dirección de lo interior. La obra grande de Dios en el hombre se labra en el interior. El orden que aparece y se manifiesta afuera es obra y efecto del orden interior. Las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, auxiliadas por los más altos y sublimes dones del Espíritu Santo, como son inteligencia, sabiduría, ciencia y consejo, unen la criatura con el Criador. Al espíritu del hombre con su Dios, al alma con el Verbo de Dios. Y esta unión sagrada es la que has de buscar, tener y poseer, porque en ella está la vida, la salud y la fuerza espiritual. Y de ella proceden todas las demás innumerables virtudes. Dejándonos de teorías, vamos a lo que a ti prácticamente te conviene y toca. El alma mira a Dios bajo dos aspectos o formas. Primero como objeto de todos sus efectos o como un ser infinitamente bueno y amable. Y esta figura le roba su corazón. Y en cuanto bueno, siendo infinitamente hermoso, esto es infinitamente perfecto, bajo esta consideración le toma y roba su vista intelectual, sus pensamientos y meditaciones. Bajo esta consideración, las virtudes teologales y sus dones hacen que Dios y el alma sean una sola cosa por amor y limpieza de pensamientos. Y mientras en el alma se obra primaria y principalmente esta divina unión, todas las demás virtudes son como auxiliares y criadas y ejércitos que custodian y sirven y defienden esta labor. Esto es el amor de Dios para el alma y el amor del alma para con Dios. Además, mientras la unión dicha se trabaja y ordena, se embasta y principia otra unión. Y es la que muchas veces te he dicho. El alma se une con Dios primero en cuanto es su amado, como centro de sus afectos y vistas, y luego como el rey y señor y dueño y gobernador universal de todo el mundo. La primera unión hace al alma una diosa, esto es la ideifica, la diviniza la hace esposa de Dios. Y la segunda la eleva a la dignidad de reina, de corredentora del mundo, de señora y princesa. La primera es el amor de Dios y la segunda el amor de los prójimos. Y como en el amor de Dios y del prójimo se consuma toda la obra de Dios en el corazón del hombre, y como sea esta obra la que sea de principiar, continuar y acabar en nosotros y el cumplimiento de toda ley, no hay quien pueda entrar en el reino de Dios sin que esta obra esté ordenada y acabada en el grado de perfección conocido solo a Dios. Como aquí tenemos la vida y la salud y la fuerza, como fastidia todo lo que no vaya ordenado aquí. Yo, aunque muy atrasado, no obstante me complazco en predicar, en hablar y escribir, y en meditar esta obra, y a su contemplación, el espíritu se alienta, se anima y se vivifica. Estas dos uniones se trabajan en la oración, en la meditación, en el silencio y el reino interior. Si tú con tal ardor has buscado soledad, retiro, abstracción de criaturas, y si no has soñado más que desiertos, créelo. Esta vocación procedía y procede de que tu pobrecita alma conoce, entiende, toca y palva la necesidad que tiene de vivir unida con su Dios, no de cualquier modo, sino de la forma que Dios exige y quiere de ella. Conoce cuánto vale esta unión, entiende claramente que en ella encontrará la vida y la resurrección, su alimento y sus virtudes, y por eso la ha buscado. ¿Y dónde? ¿Por qué medios? Adoremos los designios de Dios y de su providencia, y respetémoslo. De la vida, tomen selecciones para corrección de los errores y preocupaciones. ¿Dónde, pues, hallarás, hermana carísima, esa unión y qué medios? Sobre esto te hablaré en mis cartas como asunto el más interesante y principal. Y en verdad, que para ti lo demás vale bien poco. Vamos al caso. Es preciso dirija los pasos de tu espíritu en la oración y fuera de ella, siendo aquí donde se trabaja esa unión santa. Y esa dirección es la que principalmente has venido a buscar. Necesitas en esta materia doctrina y consejo, porque esto facilita el camino. Si me descuido, pídeme siempre esto, porque es lo que más te interesa. En la oración encontrarás la fe, la esperanza y el amor. Y como tienes ya instrucción y experiencia suficiente para juzgar estas virtudes, como han sido ya destruidas las principales preocupaciones y errores que tenías, los actos de unión te son fáciles, dulces y satisfactorios. De ahí es que sin conocer ni ver la unión lo sientes, te hallarás bien con Dios. Te arreglas amigablemente y fácilmente con Él y hacéis luego amistades. Pues bien, por ahora nada tengo que decirte sobre esto, sino que perseveres, y aprovechando ese bienestar interior con Dios, pide gracias, corrobora y fortalece tus virtudes morales, y tomando aliento en este castillo interior, combate tus tristezas y sus causas. Destruye tus penas infundadas y prepárate. Se me ha concluido el papel porque no pensaba ser extenso. Ya estoy contigo, continuaré la conferencia. Para todos los combates terribles a que está expuesta esta divina unión, por parte de los tres enemigos, vive unida con Dios y cuida que nada, ni el hambre, ni la sed, ni la espada, ni la adversidad, ni la fortuna, nada te turbe tu corazón. Vive unida con Dios y todo lo demás es vapor y humo y sombras que se desvanecen. Cuando examines tu conciencia, cuidado con lo que ahora voy a decirte. No vayas demasiado lejos. Mírala como se miran las playas desde las altas cúspides de los Alpes o Pirineos, modo grosso, sin entrar en pormenores y no viendo en él ya cosa clara, cierta y evidentemente mala. Pasa de largo y quédate en paz con tu Dios. Cuidado, te repito en esto y dime cómo lo haces, porque por ahí el diablo con sus falsas doctrinas y sugestiones podría entrar y causarte gravísimos perjuicios. Esta unión produce la paz del corazón, busca pues la paz. No te inquietes ni turbe cuánto próspero adverso pase a tu alrededor y antes piérdelo todo que la paz del corazón. Cuando te sientas inquieta, triste, en pena, amarcada, busca la causa. Y si no merece pena, como no lo merece todo lo que no es ofensa de Dios, echa afuera a tu inquietud. Y si no ves causas ni si penas, si te sientes inquieta, descontenta, sin causa, entonces sufre, toma paciencia, deja pasar aquella hora de fiebre espiritual y la calma interior volverá. Esa unión, hermana mía, exige y pide un corazón en paz, en calma inmóvil, inalterable, como un cielo en pirgo y esa paz, esa calma, esa inmovilidad, podemos nosotros adquirirla. Estamos obligados a buscarla, combatiendo con fuerza y vigor todo cuanto se levante a nuestras fuerzas para arrebatárnosla. Esa unión, hermana mía, carísima, aunque esté en ti, necesita tres trabajada, consolidada y robustecida, y al efecto, yo no dejaré de nada doctrina, preceptos y consejos. Y tú, te explicarás por qué necesito te descubras. Vamos ahora a la unión. La primera mira a Dios infinitamente amable, bello y hermoso, y tiene la contemplación de sus atributos y perfecciones por objeto. Y la segunda mira como a Criador, conservador, gobernador, redentor y glorificador, y vivificador de todo el mundo. En ciertos momentos, el Espíritu del Señor te moverá y llevará hacia esta segunda unión que has de cooperar. Se te presenta como a Señor, Rey y Gobernador del mundo, como a Señor, Dios de los ejércitos, y te llevará a objetos análogos a esta presencia. Como la primera unión, no se robustece, ni perfecciona, ni consuma, sino en esta. Es preciso, empieces a trabajar aquí. La lucha del alma con Dios, este librito te dará doctrina. No hay sino cambiar de objeto. En lugar de España, ha de ponerse la Iglesia Universal. Quien lucha por la defensa de la ciudad, lucha por su causa propia. Has de principiar en la meditación de Jesús Crucificado, mirando en su cuerpo físico el místico y moral de toda su Iglesia. Y siendo tú amiga suya y amante suya, con la oración bajo la forma marcada en la lucha, has de principiar a cooperar en ti al amor de los prójimos. Pero advierte que no te has de ocupar en esto en la oración, de modo que olvides la primera unión. La oración, lo primero que has de examinar, ha de ser tu unión con Dios. Basta, se me ha acabado el tiempo. Me llaman a vísperas Biel y Ramón. En otra carta, me extenderé sobre estas importantes materias, y cuando me escribas, no dejes de contestarme, dándome cuenta de lo que en esto haces, y de tus dudas y modos. Adiós. Tu Solícito Padre, Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!